Se da porque siempre he estado en el lado del pescado Nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Y le hay un guiño y su novia que se pone colorada Mientras sigue golpeando la colada Ay, lo que vamos murando, muchachos de Navarra Que se te escapa la vida, tiramos sin hacer nada Viste un día a pescar y se dorme toda la caña Como te van a picar, sin caña fuiste a pescar Y te quedaste colgada, mirando al agua a pesar Responde malhumorada Se da porque siempre he estado yo en el lado del pescado Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Se da porque siempre he estado yo en el lado del pescado Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Se da porque siempre he estado yo en el lado del pescado Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Se da porque siempre he estado yo en el lado del pescado Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Mientras sigue golpeando la colada Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Que nunca había pensado que pescado fuera a estar del otro lado Que nunca había pensado fuera a estar del otro lado ¡Gracias! ¡Gracias!